Hola amigos, buenos días, ahí la raza del YouTube que nos sigue día con día mirando nuestros torazos, los toros mecánicos que fabricamos aquí en Houston, Texas, los más perrones de todo el mundo y la Unión Americana. Son toros, perros, perros, toros. El chacaloso número 2 para el área de Atlanta, el área de Atlanta, Georgia, por ahí para el área de Marieta parece que me dijeron. Ahí está el número del chacaloso para que le llamen, si quieren rentar este bonito toro es un 2021 bien perronón, un torazazo, ahí les va un torazo para sus vacas que andan por allá, poniendo unas vaquillas ahí en Atlanta, ahí les va el toro, el chacaloso. El chacaloso número 2, aquí este compadre ya me compró uno, este es el siguiente, por eso le puso el número 2. Así es de que si necesitas un toro mecánico bien perron, modelos exclusivos, modelos totalmente originales, marcas registradas. Aquí los vas a encontrar en Houston, Texas, ok, nada más, nada más y nada menos, ok, no vas a encontrar en ningún lado del mundo, solamente aquí. Este tipo de toros mecánicos, este tipo de modelos. Si quieres comprar otro tipo de modelo, pues sí, allá afuera también, muchas compañías, hay unas buenas compañías, otras no muy buenas y otras muy fregadas, pero siempre hay, siempre hay, ¿verdad? De dónde escoger. Así que ahí estamos, mi nombre es Héctor Gutiérrez del Toro Loco Show aquí en Houston, Texas. Me voy a trepar a esta máquina, a ver cómo funciona y ahí los miro, ok, gracias. Ahí está, amigo, ya me trepé, nada más que me revolvió el café. Ahí nos vimos, bye.